¡Eeeh! ¡Achachao, achachao! ¡Achachao, vamos de albama! ¡Eh! ¡Somos Tabripari! ¡Somos Tabripari! ¡No te equivoques! ¡Campo, campo, 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 campo! ¡Piega! ¡Díselo! Abran, cariño, abren, despues y unidad Aquí le llorando menos palmanas ¡Oh! Banda al día a ver grandes pasión ía desde el día Aquí le llorando menos palameradas ¡Se arrabajando! Se te enteran en el albama hay un bicho de la miedo por nuestro know-ness Hay 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 ¡Sin la E! Se te enteran en el albama Hay un bicho de la miedo De Jon more ¡Equestos amantes queаботen! Chica, 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 chica Carnavales, carnavares, carnavares Jujil Ba as man ewer Chica, 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 chica ¡Gracias! 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 Señora Mesita, puta bem bonita Señora Mesita, puta bem bonita Señora vecina, una preguntita ¿Qué que te dice voina hacia elrete de la bandera? ¿Qué si dice floina, así dice moza? ¿ relação se baila, así dice moza? ¡Caulipay, caulipay! ¡I Żecomov start! ¡ Por Dios, por Dios, por Dios! ¡Suscríbete! 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 Y ando bailando, bailando, bózalo Miro bonito porque no te olvida Ese mi corazón no puede olvidar Ese mi corazón es yo de mi cuerpo Ese mi corazón es yo de mi cuerpo Uuuuuhuuu Y yo voy a punto que es poder cuidarte Por que todo la fuerza será hoy de este Ete mi corazón, muchachos, muchachos Ete mi corazón, muchachos, muchachos ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Granco el curso de madres angureños! ¡Eres un pueblo angureños! ¡Así, así, así, así! ¡Vas a la raza! ¡Así se canta, así se baila En los carnavales! ¡Así se canta, así se baila En los carnavales! Tomas cochin, oa Tomando cerveza Tomas cochin, oa Tomando cerveza Así se baila, así se baila En los carnavales Así se baila, así se baila En los carnavales Tomas cochin, oa Toma cerveza Tomas cochin, oa Toma cerveza Así se baila, en los carnavales Acá no baila el sol, ahí está el amanecer. Acá no baila el sol, ahí está el amanecer. Estos son los provincias pernavones de nuestra provincia de Andorraes, Departamento de Guadalajara, Arriba y Coy, Guadalajara, Cauricay. Ahí. Ahora sí, era forma. Tú likeonne por el caminando. Si es que no tiene el papel, se va a desmantelar a su mamita A tu vida te va a acordar, por el mamí no rodó Si es que no tiene el papel, se va a desmantelar a su mamita Gracias a la chavelita Gracias a la chavelita Gracias a la chavelita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A tu vida te va a acordar, por el mamí no rodó Si es que no tiene el papel, se va a desmantelar a su mamita A tu vida te va a acordar, por el mamí no rodó Si es que no tiene el papel, se va a desmantelar a su mamita Gracias a la chavelita Gracias a la chavelita Gracias a la chavelita